Hola, bienvenidos a todos y todas a nuestro tercer tema, tomar decisiones informadas con base a la información disponible. Tomar decisiones informadas con base en la información disponible es como navegar en un mar de datos con un mapa preciso en la mano. En lugar de lanzarnos al azar, recopilamos toda la información relevante, analizamos cada fragmento de evidencia y examinamos nuestras opciones con lupa. Con cada dato y análisis, trazamos un rumbo claro y fundamentado, asegurándonos de que nuestras elecciones no sean meras suposiciones, sino decisiones estratégicas respaldadas por una comprensión profunda del panorama. Así, nuestra brújula de información nos guía hacia decisiones más acertadas y efectivas. Es así como, en el contenido de este tema, nos enfocamos en cómo evaluar la información relevante para tomar decisiones informadas. Adoptar un enfoque sistemático y crítico es esencial para analizar correctamente los datos disponibles. Además, comunicar estas decisiones y soluciones de manera clara y persuasiva es fundamental para asegurar su aceptación y ejecución efectiva. A continuación, detallaremos los pasos necesarios para lograrlo. Para evaluar la información, comenzamos con la definición del problema, es decir, necesitamos tener claro el problema o la decisión a tomar antes de proceder. Luego, recolectamos información relevante de fuentes confiables y diversas para obtener una visión integral del problema. A continuación, verificamos la confiabilidad de las fuentes, analizando si son actuales y si presentan algún sesgo. Posteriormente, realizamos un análisis crítico de la información, identificando posibles fallos e inconsistencias. Después, contrastamos la información recopilada con otros datos y experiencias para detectar patrones o discrepancias. Finalmente, sintetizamos toda la información evaluada para formar una comprensión coherente y completa del problema o situación. Una vez completados estos pasos, generamos soluciones integrales mediante varias estrategias. Empezamos con un brainstorming, reuniendo a un grupo diverso para discutir y generar múltiples soluciones posibles. Luego, evaluamos cada solución propuesta en función de su viabilidad, costos, beneficios y posibles consecuencias. Posteriormente, seleccionamos la solución más adecuada y efectiva basándonos en esta evaluación. Después de generar las soluciones, procedemos a comunicarlas. Esto implica identificar y articular claramente la idea principal que queremos transmitir. Conocemos y comprendemos al público objetivo, adaptando el mensaje a sus necesidades y nivel de conocimiento. Reforzamos nuestros argumentos con datos concretos y evidencia verificable, evitando jerga técnica y explicaciones complicadas. Usamos técnicas retóricas y ejemplos concretos para conectar emocionalmente con el público y persuadirlo de la validez de la solución. Por último, solicitamos retroalimentación para entender cómo ha sido recibida la propuesta y hacer ajustes si es necesario. Entonces, la evaluación rigurosa de la información, combinada con la generación de soluciones y una comunicación efectiva, garantizará decisiones informadas y una implementación exitosa. Un tema relevante en la toma de decisiones informadas es la ética. La ética desempeña un papel crucial en el proceso de resolución de problemas, guiándonos en cómo abordar los problemas y en las soluciones que elegimos implementar. Es el marco moral que nos ayuda a tomar decisiones justas, responsables y respetuosas con todas las partes involucradas. Por eso, al enfrentarnos a un problema, consideramos no sólo la eficiencia o eficacia de las soluciones, sino también principios éticos como la honestidad, la integridad, la justicia, el respeto y la responsabilidad. De esta forma podemos asegurarnos que estas consideraciones estén integradas en el proceso garantiza que las soluciones sean equitativas y consideren el bienestar de todos los afectados. La ética también demanda transparencia, permitiendo que las partes interesadas comprendan el proceso y confíen en los resultados. Cada decisión trae consigo consecuencias, algunas previstas y otras no. La ética exige que anticipemos y evaluemos estas consecuencias en función de su impacto en las personas, la sociedad y el medio ambiente. Esta previsión nos ayuda a abordar el problema inmediato mientras minimizamos los daños colaterales o efectos negativos imprevistos. Además, la ética exige responsabilidad, debemos ser responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que derivan de ellas. Si una solución resulta problemática o perjudicial, es crucial reconocer el error, aprender de él y, si es posible, rectificar la situación. Por lo tanto, ignorar las consideraciones éticas puede llevar a soluciones que, aunque efectivas a corto plazo, causen daños a largo plazo o injusticias. Estas decisiones pueden deteriorar la confianza, dañar la reputación y, en algunos casos, resultar en responsabilidades legales. En conclusión, la ética no es un complemento en el proceso de resolución de problemas, sino una parte integral del mismo, asegurando que las decisiones sean justas, equilibradas y consideren el bienestar general, no solo el resultado inmediato. En resumen, la toma de decisiones informadas implica evaluar meticulosamente la información, generar soluciones integrales y comunicar de manera efectiva, todo mientras mantenemos una firme base ética. Con esta comprensión sólida, estamos listos para avanzar y explorar cómo el pensamiento crítico puede ser aplicado en la resolución de problemas complejos. Este enfoque nos permitirá profundizar en técnicas avanzadas para enfrentar desafíos multifacéticos y desarrollar soluciones más robustas. Vamos a descubrir en el siguiente tema cómo el pensamiento crítico puede transformar nuestras estrategias de resolución de problemas.